Este es un 2011 Jaguar XG. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.0 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión de aire Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Salidas de aire traseras Limpia parabrisas con sensor de lluvia Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 69,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona Seminidad Un saludo Sonido de aireそのbrain Sonido de aire